¡Hola chicos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a divertirnos con este juego que se llama Locura en la Montaña. Así que si esta es la primera vez que visitas este canal, te invito a que puedas suscribirte y estar al tanto de nuestros juegos. Al mismo tiempo, quiero recordarles que me pueden seguir en mis redes sociales. Bueno chicos, así que vamos a continuar con este juego. Y aquí tenemos a este personaje como lo es este conejo Bugs Bunny. Así que vamos a apresurarnos chicos. Y lo que debemos de hacer es que vamos a pasar por cada uno de estos obstáculos que nosotros vamos a ir encontrando en la montaña. Y tenemos un mejor puntaje. ¡No chicos! Debemos de ir recolectando todas estas zanahorias. Así que vamos a evitar caer por estos obstáculos en estos cajones de electricidad. Así que vamos de nuevo chicos. Y hemos encontrado estos cajones de hielo. Están muy fríos. Vamos a apresurarnos otra vez. ¡Oh oh! ¡Hemos fallado chicos! ¿Están listos para intentarlo otra vez? Bueno chicos, así que vamos con una segunda oportunidad. Hemos encontrado estos cajones. Recuerden chicos que debemos de evitar caer por estas rocas. Están muy frías porque podríamos fallar. Y así que vamos a darnos prisa. Y en esta montaña chicos hemos encontrado algunos arbustos. ¡Y así que debes de apresurarte! ¡Vamos a ir de nuevo por este bloque! ¡Excelente! ¡Hemos llegado a la sección de mejor puntaje! ¡Vamos por más zanahorias! ¡No chicos! ¡Hemos fallado por esta aventura! ¿Están listos para intentarlo otra vez? Bueno chicos, vean. Este personaje nos ha quitado estas zanahorias. Así que necesitamos alcanzarlo. Vamos a pasar por toda esta montaña hasta obtener una gran cantidad de zanahorias. Y vamos a pasar con mucho cuidado. ¡Vamos de nuevo chicos! Recuerden que debemos de evitar caer en estos bloques de electricidad y los bloques de hielo. Vamos a apresurarnos otra vez. Y aquí tenemos unas zanahorias extras. ¡Excelente! Recuerden que necesitamos encontrar todas las zanahorias por montaña. ¡Hey! Y aquí tenemos una gran cantidad de zanahorias por montaña. ¡Y aquí tenemos una gran cantidad de zanahorias por montaña! ¡Y aquí tenemos la gran cantidad de zanahorias por montaña! ¡Vamos de nuevo chicos! ¡Debemos de evitar caer por estos bloques! Bueno chicos, hasta el momento llevamos recolectando 170 zanahorias Así que vamos por muchísimos más Y aquí hemos encontrado unas rocas de nuevo ¡Vamos de nuevo chicos! Y aquí hemos encontrado muchísimas zanahorias más ¡Vamos por el siguiente nivel chicos! ¡Vamos a intentarlo otra vez! ¡Tenemos otra oportunidad de nuevo! ¡Vean todas estas zanahorias que hemos encontrado por la montaña! ¡Y tengan cuidado con estos bloques! ¡No, no, no chicos! ¡Vamos a tener mucho cuidado! ¡Cuidado chicos! ¡Hemos encontrado más bloques de electricidad! Y aquí tenemos una nueva zanahoria ¡Vamos por muchísimas más chicos! ¡Vamos otra vez! ¡Cuidado chicos! ¡Excelente! ¡Vamos a saltar con mucho cuidado para no chocar con estos cubos! ¡Eso! ¡Vamos otra vez! Bueno chicos, así que ¿están listos? Voy a intentarlo de nuevo por esta montaña Así que hoy con mucho cuidado para no chocar con los cubos Y recuerden que debemos de ir recolectando todas estas zanahorias ¡Y cuidado con estos arbustos chicos! ¡Oh oh! ¡Hemos chocado por este cubo de electricidad! ¡Cuidado chicos! ¡Debemos de evitar esto! ¡Vamos de nuevo! Hasta el momento llevamos recolectando 254 monedas Ha sido una gran cantidad Debemos de llevar un nuevo récord Así que debemos de darnos prisa amigos Para poder obtener más puntitos ¡Excelente! Y este conejito lo hace súper bien ¡Vamos de nuevo chicos! Y así que aquí he acumulado más puntitos extra ¡Vamos de nuevo! Esta montaña sí que está muy divertida Porque debemos de esquivar todos estos cajones Vamos a intentarlo otra vez chicos ¡Y cuidado con estos arbustos! ¡Debemos de tener mucho cuidado! ¡Vamos de nuevo por estos bloques! Así que vamos a apresurarnos otra vez Así que vamos a apresurarnos otra vez Y aquí tenemos una zanahoria extra ¡Cuidado chicos! Aquí tenemos unas rocas extras Así que vamos a tener mucho cuidado Para no chocar con estos cajones ¡Eso! ¡Muy bien chicos! Necesitamos avanzar muchísimo Así que tenemos un mejor puntaje ¡Oh oh! Hemos chocado por este bloque Bueno chicos Vamos a intentarlo otra vez Vamos de nuevo Y aquí encuentro estas zanahorias Debo de tener mucho cuidado chicos Para no chocar con estos bloques Y recuerden que vamos a ir recolectando Muchas zanahorias Y aquí lo tenemos Bueno chicos Así que hemos llegado a la parte final De este video Espero que te haya gustado este juego Así que no olvides dejarme un like Suscríbete a mi canal si aún no lo has hecho Y comparte este juego Y todos los demás con tus demás amigos Así que yo los espero en el siguiente video Adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!